Hola a todos, soy Jézico Castro, piloto de Kawasaki España y Corona MX-1 y os quiero contar un poco la historia de por qué llevo el número 51 y a raíz de qué fue. Todo empezó en el campeonato de Europa de 125, tenía 14 años y en el campeonato este te tenías que apuntar y digamos que no podía seleccionar el número, te lo enviaban ellos, o sea, te seleccionaban el número ellos. Y nada, fue una anécdota así graciosa porque mi padre unos días antes de que enviasen el entry list, o sea, el número que te asignaban ellos, soñó que corría con el número 51, el campeonato este y tal, y bueno, unos días más tarde cuando llegó la confirmación, ya os digo, o sea, era un número que venía al azar y tocó el 51, así que bueno, fue como una coincidencia así un poco especial y bueno, corrí esa temporada con ese número. La primera carrera fue en Mantova, en Italia, y bueno, fue una carrera que salió bastante bien, había muchísima gente y mucho nivel, creo que éramos como 90 pilotos o algo así, y bueno, había gente como Ferrandi, Sticher, Sewell, recuerdo a mucha gente que está en el Mundial Super delante, Geyser creo que también estaba, Gassikonis, y bueno, pude clasificar, entré directamente y conseguí hacer 20 algo, no me acuerdo exactamente, pero bueno, fue una experiencia bonita y claro, esa temporada ya llevaba, el hecho de hacer el europeo, pues ya llevaba las mismas camisetas aquí en España, los regionales, todo, entonces ya esa temporada la hice con el 51 y bueno, fue un número que me gustó, lo empecé a llevar, a llevar y bueno, han pasado ya unos cuantos años, sigo corriendo con él, esta de hecho es una de las placas que estoy utilizando esta temporada de PRP de Potate, y nada, estoy contento con el número, la verdad que me gusta y ya sin querer me siento bastante identificado a él y mucha gente me conoce también por el número, aunque realmente también es bonito a veces, pues si quedas tal puesto en un campeonato, poder llevar ese número para que la gente también lo identifique, también sería bonito, pero bueno, igualmente tampoco es el número que he llevado toda la vida, de hecho, estuve llevando prácticamente desde que era muy muy niño, llevé el número 76, es un número que le tengo mucho aprecio también, y bueno, quizá han sido los dos números que más tiempo he llevado, el 76 y hasta día de hoy el 51, y bueno, esta ha sido un poco la historia, espero que os haya gustado, y nada, un saludo y ánimos, venga, gas.